Sí, con la gente abajo, la gente que puede ver, viene de todos lados, y me parece que estuvo un buen show, la noche en general me parece increíble, y entonces estuvo todo, todo, o sea, la gente, el sonido, las luces, las pantallas, todo como se armó, el show en sí, la gente, así que todo, estamos muy contentos. ¿Son conscientes que le trajemos felicidad a miles de personas que necesitaban una noche así tan linda? Sí, sabíamos porque teníamos toda la información de todo lo que pasó, y la bronca, que nos ve también a nosotros de que se usen los temas así, digamos, de la noticia, no digo falsa, porque realmente era falsa, porque acá no era nada, pero bueno, como se exageró todo, se hizo todo una bola, un poco capaz que para encontrar lo que pasa realmente en el país, ¿no? Entonces se aprovecha cualquier cosa que hace así, de salud, de esto, para detenerlo un poco, y a mí me parece que también le vino muy mal a esta zona, y nosotros vinimos acá, nos daba mucha bronca, casi sorprendida. Estuvo muy, casi sorprendido, casi sorprendido, de hecho, así que después, por suerte, pudimos hacerlo, y demostrar que está todo bien, que está bueno, está espectacular, es un mal increíble, y bueno, la verdad, como ustedes son acá, no saben lo que quieren explicarles, pero en Buenos Aires le diré otra cosa, bueno, que explicarles lo que es esto. 33 años y la banda sigue, llegamos a morfando, la banda sigue morfando, sería la letra de la realidad, pero no la pueden decir. Bueno, a partir de acá, desde Rago Pueblo, ¿hacia dónde seguimos ahora? Ahora vamos para Chile y para México, para la semana. ¿Hay alguna novedad, tiene algún dato para la gente de la comarca por este año? Novedades, estamos presentando el disco nuevo, que se llama Vista Nacional, y que es un disco acústico, con toda la versión de los temas cambiadas, y se llama MCB Amplag, Vista Nacional, así que está muy bueno, la verdad que estamos muy contentos con esto, vamos a tocar el teatro, vamos a presentar esto, que es un show diferente al que vio en hoy. Hoy hicimos un show clásico de decaentes, el show de la plan, que es un show de estupado, y completamente diferente, así que vamos a estar y vamos a hacer el arreglo más dolor, y diferentes países. Gastón, Lago Pueblo, ¿cumplió con las expectativas que traía la banda, o la superó inclusive? Bueno, yo la superó, y la gente, como que al principio estaba un poco muy orgullo, así, como que era un poquito enganchando, y al final fue una fiesta. Como que Vista, al principio, como decimos, por tanto bajó, en el sitio de yo, como que la gente estaba más desgolpeada, por un serio, por todo el estilo que hubo, entonces me parece como que al principio costó un poquito, pero después cuando se empezaron a aflojar, se empezaron a olvidar, empezaron a engancharse, me parece que fue una fiesta hasta el final. Algo muy lindo se dio, podíamos ver gente grande como nosotros, bailando y cantando, pero un montón de pibes haciendo poco, una locura. Sí, eso es lo más que nos gusta, que abajo haya empezado, por eso que se me gustaba el escenario, porque abajo hay un lugar para que los chicos puedan bajar, sonidos, están tranquilos. La verdad que estamos contentos, muy felices, y bueno, esperábamos que sea así, porque cuando estábamos, todos los de enero, estábamos, no me decían que se habían suponido hecho yo, estábamos en la calle que no había mucha bronca, pero esperábamos que nos vayamos, y después que salga todo bien, que no haya, no sé, ni a otra de viento, a veces de calor, que parece que estamos en Brasil. Espectacular, la verdad es que es bueno. Bueno Gastón, la palabra más linda y algo más chico.